Andamos aquí en Tijuana en Love Japan en el trompo con Los Sinigalos del Norte Bienvenidos aquí a Tijuana Muchas gracias Bueno, como saben ellos son un grupo de música norteño, Nor Otaku, cantan covers de anime Y me gustan mucho sus covers, están muy buenos Muchas gracias Quiero preguntarles cómo se sienten de estar aquí Muy contentos, de verdad hemos venido aquí a Tijuana Y acabamos juntos de venir a conocer a toda la racita de por acá Y nos he tratado muy chido ¿Y cómo surgió su grupo Los Sinigamis del Norte? Bueno, de hace mucho tengo un canal en el que me dedicaba, bueno Yo solo a hacer también parodias norteñas Quise llevar hasta el segundo nivel y dijimos vamos a hacer mejor un grupo norteño Para llevarmos este en vivo a las convenciones y pues aquí estamos Así nació Sinigamis ¿Y ustedes son familia o amigos? ¿Cómo se unieron? Somos compañeros, amigos y familia también Desde ahora Desde que estamos en Sinigamis ¿Alguien de ustedes? ¿Quién es el más Otaku? Mi compadre ¿Se nota? Poquillo, poquillo Yo vi que hicieron un cover de Atrapalos Ya de Pokémon Así es Mi canal es de Pokémon y quería preguntarles cómo fue la conexión con Mike Leal Ah, pues a Mike lo conocí yo en un evento que fuimos en Tapachula Lo hicimos buenos amigos y de ahí le pedí colaboración Le dije, carnal, vamos a hacer algo para el final de Pokémon Y se armó la rolita con la voz de Ash Ketchum Y pues amigos desde aquella vez que lo conocí Ya lo conocimos todos también y es un saludo para el buen Mike Leal Ahora que vengo hablando de Pokémon ¿Conoce un Pokémon? Sí 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 ¿Algunos de ustedes les gusta un Pokémon? El Charizard, el básico A mí también gusta el Charizard, ya sé A mí me gusta mucho Growlithe y de Escarlata y Púrpura me gusta fue Coco Sí Yo me quedo con Squirt, siempre me ha gustado, sí ¿Y así? Snorlax, me recuerda a mí Es mi favorito, el macho Sí, claro, nos encuentran como los Shinigamis del Norte en todas las redes sociales En las plataformas digitales para que escuchen nuestra música En Spotify, en iTunes, en Amazon, en todas partes como los Shinigamis del Norte También quiero que le mande un saludo a mis seguidores, se llaman Peluches Un saludo para los seguidores llamados Peluches en el Escuches, un saludo ¡Ánimo! El momento que todos estamos esperando Acérquense a los que están allá atrás Aquí cerquita Vamos a darles unos minutitos para que preparen sus instrumentos Atención, simples mortales Están a punto de vivir una experiencia única Prepárense para disfrutar lo mejor de la música norteña Y directamente desde la ciudad de las montañas Fronterra en Nuevo León, México Llevan los cinco seres más diesteros conocidos en el mundo Shinigami Dos, 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 dos Eid o sin Dos si, eid o sin Dos, 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 dos Diciendo para todos ustedes una fusión de ritmo norteño y cumbia Todo aquel que se resista bailar al ritmo de su música Será anotado en su biblioteca de la muerte Con ustedes llegan a este escenario Los Shinigamis del Norte Mariborresía de Antiguara, ¿cómo estamos? Buenas noches o buenas tardes Para lo firme más, entrenar a lo ideal Lo dejaré aquí y allá, cruceando hacia el mes Pokémon, tengo que atrapar luz Nuestro destino así es, gran amigo es Pokémon, tengo que atrapar un real Nuestro valor vencerá, te soñaré Atrapa luz, atrapa luz, atrapa luz Día a día he de pelear, hasta seré el mejor Mírenme en la calle, yo soy el mejor Pegareos en broca, hombre, nunca ha sido nuestro ideal Pokémon, somos tú y yo Pokémon, gran amigo es, tiene un mundo por salvar Pokémon, somos mi vida Les dejaré y tú también Pokémon, atrapa luz Atrapa luz Los Shinigamis del Norte Los Shinigamis del Norte me firmaron este póster Que tenían ahí en su mesa Yo lo compré y me firmaron aquí Bueno, una linda firma Gracias por esa firma Y el póster lo voy a atesorar para siempre Adiós